yo soy pago y yo soy david y somos gallo mtv hoy quien pierde paga esto ha surgido porque tenemos que inventar algo para poder salir juntos o medio juntos porque no vamos juntos porque hay distancia y cuando cojamos la bici más todavía pero vamos a pasar por lo menos por dos segmentos vamos a intentar hacer cuatro pero no sabemos si no da tiempo con la luz del día y es que no hay tiempo físico para salir grabar y hacer lo que queremos estar hoy con los focos que tenemos los fondos que pierden mucho mucha calidad entonces hemos pensado en coger y medir los tiempos de dos segmentos que elijamos o cuatro si no da tiempo y quien pierde paga la cena esta noche una cosa esta salida y todas nuestras salidas la podéis ver siempre en nuestros trabajos david lara y francisco requena y además en la comunidad de gallo mtv y otra cosa a ver si hay alguien que nos ve que tome nota si se puede llevar que los tradicionales del mundo llevan razón a cualquier hora con colegas por lo menos que se pueda salir antes tío que no da tiempo nos vamos a matar una noche por ahí dejarnos salir antes que tenemos tiempo para salir es que hemos pensado que si empatamos porque vamos a elegir un sendero cada uno y empatamos el desempatía que hacer un salto o algo técnicamente mejor que yo entonces vamos lo que vamos a hacer uno técnico y uno físico porque lo físico yo le ganó una chispa y lo técnico me ganó una chispa entonces vamos a intentar y luego habrá que desempatar de alguna manera una cosa que nos preguntáis mucho quien quiera equipaciones todavía se pueden pedir equipaciones están pidiendo y alguna gente nos pregunta oye se puede comprar podéis comprarla no escribir por donde sea y vamos que llevo metiendo barriga esto es la presentación vamos lío es que me va a pagar un caballete y no es que lo grabamos eso sí lo grabamos vamos vamos qué va qué va qué va qué va eso sí lo gastamos qué va ¡Vamos! ¡Hotghum le tengo! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy! 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 Curva cerrada ¿Puede venir alguien? ¡Vamos! ¡Se ha quedado para mí! ¡Que cañote! ¡Vac! 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 vamos vamos tomo la cama, tomo la cama tomo la cama la aguita más frijita venga, venga venga, venga bueno pues hemos hecho un segmento cada uno y según hemos calculado nosotros cada uno ha ganado un segmento toca desempatar está cayendo un agua que no vea está anocheciendo por las nubes todavía queda un poquito de luz pero es que se está yendo y con la cámara no se puede grabar pero me ha llevado su terreno y quiere que desempatemos un salto quien caiga más lejos gana gana no quien llegue más lejos come gratis pero que estoy motivado he pegado un salto que te va a cagar pues nada venga vamos a saltar por la cámara vemos el salto y nos vemos en el que va yo creo que hay dos maneras de todas maneras de todas maneras luego hacemos cámara lenta no por meterte miedo ni por medio de presión está suelto se escurre yo creo que esto se merece que va y una copa después escúchame que parece que es chico el salto pero vamos a contar lo mejor vuelo de aquí tiene uno dos tres cuatro y ahí casi cinco nos vamos a ver los cameralentes de patricos y ahora nos peleamos yo no me fío de ti me ha cortado muchísimo bueno pues como solo se puede quedar la terraza no hemos tenido que venir aquí a la cochera está lloviendo y fíjate como el tío helado se ha cambiado de ruido y todo si es que no vale pero no tiene grasa no tiene grasa de la buena no tiene pues pasa frío pero helado helado que me queda bueno con todo el dolor de mi corazón del premio al ganador toma esto es la revancha, me tienes que echar la revancha madre mía bueno pues nada a disfrutar de la victoria va por ustedes eh a mi me va a sentar más pero me lo voy a comer igual el dulce se ama de la victoria bueno pues dejad vuestros comentarios suscribiros nada me gusta y bueno y si tenéis alguna idea más por ahí dejadla que hacemos también para el siguiente si podemos avanzarlo ya que lo deseamos hasta luego adiós y y y